Hola Aries, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la triada para mediados de abril. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Entonces, tú tienes aquí el 2 de bastos. Yo veo que en esta segunda parte del mes tú tienes el poder y el control en tu vida. Es decir, que tú tienes que saber quién tú eres, qué tú quieres, qué te gusta, qué te apasiona, qué te hace sentir viva, o sea, qué tú quieres hacer en tu vida. Porque cada decisión que tú tomes va a contar. Yo también siento que algunos de ustedes se están preparando para tomar una decisión importante. O tú estás esperando el momento oportuno o estás esperando alguna especie de señal para tú tomar una decisión. Yo siento que una de esas decisiones es tipo, me voy o me quedo. Tienes aquí el 4 de copas, tienes el 7 de bastos, 4 de oros, la sacerdotisa, tienes el loco, el 6 de bastos y la reina de espadas. Mira, con el 4 de copas aquí, yo veo que algunos de ustedes han estado interactuando con una persona con la cual ustedes no se sienten muy satisfechos, que digamos, o sea, es como que esta persona te produce a ti un tedio, hastío, aburrimiento. O sea, hay como algo de esta persona sentirse como más de lo mismo. O sea, como no hay nada nuevo, no hay nada divertido, no hay nada interesante con esta persona. O sea, se te ve así como contemplando con un desánimo. Ok, se te ve bastante desanimado o desanimado con este individuo. Con el 7 de bastos aquí, yo siento que esta persona en dado momento va a tratar de darte a ti un ultimátum. O sea, yo siento que esta persona viene y te confronta, o sea, te pone entre la espada y la pared. Esta persona te pone entre la espada y la pared y te presiona, te mete presión para que tú tomes una decisión. O sea, es como alguien que te está forzando a que tú decidas algo o a que tú hagas algo. Ok. Y yo te voy a ti haciéndole resistencia a este individuo. O sea, como ignorándole. Con el 4 de oros aquí, y esto es lo interesante, o sea, como lo irónico de tu situación. Porque yo siento que esto es alguien que no quiere dar el 100%. Pero te está metiendo presión a ti para que tú des el 100%. O sea, yo siento que esto es alguien que realmente está muy cómodo y le gusta siempre tomar la vía más fácil. Le gusta tomar el camino más fácil. Y quiere como coercionarte para que tú seas quien ponga de tu parte. O sea, esta persona a ti no te va a dar nada. Ok. Por más que presione y force, yo no siento que esto sea alguien que quiera dar nada. O sea, yo veo que esta persona, hay algo aquí como con una, como con una caja. O sea, yo no sé si esta persona quiere meterte a ti adentro de una caja y tirarte algo encima. O si esto es alguien que quiere como encerrarte y no permitir que nadie se te acerque. Ni que tú te puedas acercar a nadie. O sea, esto es alguien que te quiere tener como trancada o trancado. O sea, hay algo como de una persona ser bastante opresiva, pero también controladora o posesiva. Sí, pero a un nivel como extraño. Así que yo siento que esta persona quizá lo que está tratando es de que tú no te le escapes porque ya otra gente le ha salido corriendo. O sea, tú tienes aquí la sacerdotisa. Así que yo siento, Aries, que esta persona a ti te va a empezar a dar como mala espina. O sea, te va a dar como una mala sensación con él o ella. O esto va a ser alguien que te va a hacer sentir como nervioso, nervioso, como ansiosa. O sea, como que tú realmente tienes que leerle muy bien entre líneas porque tú nunca sabes con lo que va a salir. O simplemente tú tienes que tener extremo cuidado con lo que tú dices porque esta persona no se lo toma bien. O sea, hay algo así de tú tener que confiar en tu intuición. O sea, en lo que tú presientes de esta persona, honra tu intuición. Porque a ti de nada te sirve meterte con alguien que tiene mucho dinero. Si cuando tú te viejas va a estar en una silla de ruedas, encerrada con alguien que apenas te va a dar un plato de comida al día y no te va a sacar a ninguna parte. Nadie va a poder acercarse a ti, tú sabes. Tú tienes aquí el loco. Yo veo que en dado momento, incluso de manera bastante espontánea, esporádica, a ti te da por desconectarte y liberarte de este individuo. O sea, yo veo que tú simplemente decides tomar un nuevo rumbo y dirección en la vida tuya. Es como que te pones súper individualista. O sea, te das cuenta que lo que importa para ti es tu felicidad al final de cuentas. O sea, te pones a ti primero. Lo cual le puede venir como una sorpresa a esta persona cuando tú de repente zafas. Porque es como un cambio de opinión que tú vas a tener. O sea, en principio esta persona está como descarrilándote o desviándote de tu camino. Y cuando tú tienes un momento de lucidez, tú te das cuenta y toma un camino, una vía totalmente diferente. Tú tienes aquí el seis de bastos. Yo también veo para algunos de ustedes que hay otra persona que ustedes admiran, respetan. O sea, ¿cómo que ustedes tienen esta otra persona en un pedestal? O sea, esto es alguien que cuando tú lo ves, tú dices, wow, yo me quiero casar con alguien así. O sea, cuando tú ves a esta persona, esto puede ser alguien nuevo. Que entra inesperadamente en la vida tuya así como un factor sorpresa, cruza camino contigo. O puede ser alguien que ya tú conoces. O sea, ya tú conoces a esta persona y siempre la has tenido en alta estima. O sea, tú has podido estar mirándole a él o ella desde la comodidad de tu casa. Ahora, yo siento que esta otra persona, especialmente si es alguien que ya tú conoces, es alguien bastante... No tiene que ser un signo de aire, aunque podría serlo, pero es alguien bastante tajante, bastante directa esta persona. O sea, y puede ser que a ti como que te intimide un poco en el sentido de que tú tengas miedo que esta persona te vaya a decir no. ¿Ok? Si tú eres hombre, o sea, tú puedes probar una vez. Si te dicen que no, prueba de nuevo. O sea, inténtalo aunque sea dos veces. O sea, la primera dicen que no, vuelve de nuevo. E inténtalo. Y si esto es alguien nuevo, yo siento que esta persona, simplemente cuando entra en contacto contigo, la primera vez ahí mismo, esta persona no solamente que te impresiona, sino que comienza a hablar contigo de manera bastante fluida. O sea, es alguien bastante transparente con la comunicación, bastante directo así. O sea, como que dice lo que hay. No hay nada que descifrar aquí, ni nada de eso. O sea, yo siento en relación a esta persona, algo que ver con la realeza, con la monarquía. Y algo que ver con el color morado. Así que yo no sé qué significa eso, pero hay como un vínculo con esta persona, el color morado, y algo que ver con la realeza. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es tu consejo? Bueno, te salió aquí mensajes de un conejo, o mensaje para el conejo. Yo siento que a ti te va a pasar así mismo, como Alicia en el país de las maravillas. O sea, esta persona se va a cruzar en tu camino, como el conejo. O sea, esta persona simplemente va a aparecer ahí. Y tú le vas a ver, o sea, cuando esta persona llega al lugar, tú vas a decir, wow. Porque este es el tipo de gente que cuando llega a un lugar, la gente le mira. ¿Ok? La gente le mira muy llamativa a esta persona. Y yo siento también que tú vas a estar hablando. Hay un tema también con la comunicación aquí, entre tú y este individuo. Muchos mensajes, mucha comunicación. O sea, cuando tú te conectes con él o ella, usted va a hablar por horas y horas y horas. Es como que tiene mucho de qué hablar. Tiene mucho en común. Y eso es lo que... Yo veo también, claro, el mensaje aquí. Puede ser que tú a esta persona le mande su mensaje y le diga que no, que tú cambiaste de opinión. Y yo siento que esta persona no se lo va a tomar bien. El de aquí arriba. O sea, puede tener una reacción un poquito violenta. Pero fuera de eso, muy buena tu tirada. Muchísimas gracias. Bye, bye.